grandes logros de tandilenses exactamente, estamos con atletas, Luciano Godoy Marcelo Sela y Serena que ha venido de acompañante ¿todo bien Serena? bien, hija de Luciano ahí está, preguntaba si hacía honor a su nombre y me dijo que no no, no, no oye que es un poco intespectiva ¿cómo están chicos? bien, bien, bueno atletas que han viajado al a Lima cuéntenme, ¿qué hubo ahí? un campeonato iberoamericano que es la primera edición, digamos fue este año o sea, se suspendió el sudamericano y bueno, se hizo esto que es más amplio, digamos había participantes de España, si no me equivoco también que era Canadá, México así que bueno, estuvo bastante bueno, muy competitivo y bueno en una pista digamos de un nivel increíble porque hicieron el panamericano de mayores hacía pocos meses y bueno una pista nueva la verdad que el lugar la estructura sí, espectacular y ahí ambos estuvieron en categoría el corre en categoría de 45 a 49 y yo corro de 40 a 44 bien, ¿y en qué distancias? sí, recién lo que se ve ahí en imagen le contamos a mucha gente que lo escucha por radio y bueno, acá nosotros medíamos bueno, ya que son los los 200 metros la final este ahí a la salida de la curva este empiezo a quedar adelante y gano los 200 metros que por cierto una pista como comentaba él de primer nivel internacional sumamente este difícil porque las curvas son muy cerradas nada que ver a las pistas que tenemos acá en Argentina como ese Mar del Plata el Senar Mendoza y la verdad que cuesta muchísimo ¿qué te hace que la curva sea más grande? claro, el gasto energético es mucho mayor para sostenerte para sostenerte porque tenés que la fuerza centrífuga es correcto ¿cómo sabés? ¿cuál fue? ¿corriste? ¿vos corriste? no precisamente me metí en un lagarrón me sorprendiste con ese dato sí, porque es cierto la fuerza centrífuga en una curva muy cerrada te hace tener un gasto energético muy importante ahí están viendo lo que era el paso del segundo regalo perdón, te digo esto porque hay mucha gente que está escuchando en la radio y no ve nada de lo que estamos viendo nosotros vamos a ir contándole qué es lo que vamos viendo bien, perfecto que te estamos viendo a vos digamos ahí con unas chancadas impresionantes ahí está cerrando un compañero el tercer relevo que es la curva nosotros venimos por el carril 1 por el carril de adentro y termina siendo muy parejo el cierre entre el argentino y este chico que es de Capital claro, esto es por postas claro, acá yo tuve que bajar de categoría a M40 junto con Luis Fujimi que también es de Capital para poder armar la posta de M40 claro, acá me dicen perdón de fuerza centrífuga puedo entender pero no de técnicas de carrera que no son zancadas dices, técnicas de carrera sí, no, pero también o sea implica tener una amplitud de zancada amplitud amplitud y frecuencia porque Chirol además es profe claro de educación física una zancada tuya ¿qué distancia recorre? y en promedio hoy por hoy puede ser capaz que dos metros dos metros cinco dos metros pero Marcelo tiene zancada más grande que yo él es corredor además de cuatro en valle ¿y cuánto le das? una zancada y aproximadamente entre dos veinte y dos treinta o sea porque sacas la cuenta entre el paso de caída quince pasos en el medio y digamos el salto y tenés treinta y cinco metros entre valles ahora para estas carreras que son tan cortas acá es velocidad son cortas de mucha velocidad ¿cómo entrenan para no ahogarse? porque cuando son carreras tan cortas son mucho más rápidas que lo normal sí, nosotros tenemos un entrenamiento o sea aeróbico y después bueno de pasadas en la pista pasadas de quinientos metros de cuatrocientos se hace una recuperación digamos a veces corta digamos te vas acostumbrando a la parte o sea aeróbica y anaeróbica las dos sí, lo más difícil y lo que más duele en las carreras sobre todo de lo que son cuatrocientos metros o cuatro con valles es la producción de lactato que eso es lo que tiende ¿en qué? de lactato ¿qué es eso? en las carreras de alta intensidad el residuo metabólico que produce cualquier ser humano que hace un esfuerzo de alta intensidad se llama lactato y ese lactato si uno no está entrenado a soportarlo te descompone se te baja la presión te podés llegar a tener sensaciones de vómito ganas de ir al baño y hay que estar acostumbrado que es lo que sucedía en la carrera de cuatrocientos porque en el caso mío cuando me toca correr y después también es lo mismo hacía un calor era en las dos en las dos el mediodía estamos en Lima Perú en esta época en la tempestad te lleno en la cabeza y te digo que eso se siente yo la carrera de cuatrocientos la pude en cierta manera manejar no el caso del que lo trajeron hasta el paso se definió al final con quien estabas cabeza a cabeza y uno de Perú y un mexicano que venía adelante lo agarramos llegando ahí en los últimos cien y yo como en la última recta me meto adelante un metro adelante de todo y aguantar hasta el final y bueno aguanté un metro adelante sí por un metro medalla de oro sí medalla de oro claro ellos aguantaban porque estaban aclimatados también sí México Lima Perú sí les va mejor la temperatura de hecho ves casos así que son no sé están muriendo de calor y los venezolanos andan de campera con 30 grados andan de campera vamos a hacer una pausa seguimos charlando con Marcelo Sela y con Luciano Godoy bueno seguimos seguimos con Chirola Godoy Marcelo Sela atletas que estuvieron representándonos y bueno trayéndonos medallas medallas de oro cuéntenos qué ganaron cada uno Marcelo gané 400 llanos y 400 bomballas en la categoría mía que es de 40 a 44 años bien medallas de oro en ambas cosas en las dos no tiraste ninguna no no yo no entiendo como haces estamos hablando de un iberoamericano que fueron realmente los mejores un encuentro fantástico y Chirola yo en el caso mío compito en M45 de 45 a 49 y gané lo que sería la cuádruple medalla de oro porque son las cuatro pruebas de velocidad gané los 100 los 200 los 400 y el 4% que yo le contaba fuera de cámara que este iberoamericano queda como marca la que hicimos nosotros de referencia a bajar en el próximo es decir que pasan a ser récord iberoamericano a vencer en el próximo es el primero y queda como marca histórica este fue el primer encuentro iberoamericano en Sudamérica exactamente que bueno así que ahí va quedando claro hay que seguir entrenando la felicidad mía por eso después la alegría era tan grande que digo bueno me corro el 400 sin medir las consecuencias que fue la marca que hice en 100 que con la edad que tengo en 48 años correr en 11 segundos casi cortos que quería centésimo bajar el récord argentino es una marca de final de campeonato del mundo pero igual eso para mí me genera una expectativa porque llevo 10 años con tanto Marcelo como yo entrenando con Pucho y que Pucho es Carlos Miguel Torino que bueno todos lo conocen aquí en Tandil y sabemos la reputación que Carlos tiene como entrenador realmente no llena de incentivos para seguir adelante y querer continuar bueno la expectativa va a entrar a M50 en el caso mío porque bueno Marcelo tiene el objetivo de correr el año que viene el mundial de Canadá lo que pasa que bueno Canadá es lejos los costos económicos son muy altos son muy grandes yo me encuentro saliendo en la categoría y él todavía no entonces bueno eso tiene sus ventajas y sus desventajas tiempo de entrenamiento ¿cuánto le dedican en la semana? mira normalmente tanto él como yo utilizamos 5 días a veces el 6 y el tiempo de trabajo ronda la hora y media dos horas depende si estamos en la temporada o en el periodo competitivo porque si yo lo tengo más acotado ese es un tema que salí del trabajo entrená y está siempre bastante ajustado pero bueno se hace lo que se puede de hecho ¿cómo apoyan las familias esta actividad? no, no apoyan totalmente pero bueno hay que buscarse esos pequeños huecos como para no si no si entrenás a la noche y eso ya está ahí sí se complica todo porque te desordena totalmente la vida digamos en cambio en cambio vos ahora a esta hora de la tarde salís de trabajar lo haces rápido y digamos no, no te complica tanto y con el tema de alimentación y eso también están antes de las competencias como que agudizan un poquito más este tema sí yo en el caso mío bueno soy bastante estructurado y eso lo es como que naturalmente lo hago lo hice siempre si le doy al mate en la pileta 5 menos 10 me dicen no a las 5 además tengo por supuesto Luciana mi señora me ayuda en casa mi mamá con el tema también del mediodía y bueno tengo una rutina que la respeto pero a esta edad es sumamente importante tratar de encontrar un equilibrio cuando nos vamos haciendo grande entre lo que es alimentarte descansar y suplementarte y el entrenamiento lo que tiene que tener es más bien calidad y no cantidad claro bueno acá están mandando un saludo dice un saludo a Luciano y a Marcelo excelentes atletas dice Jorge Cachoalí lo estábamos nomorando en el corte estuvieron hablando muy mal de vos no no al contrario justamente todo lo contrario exactamente bueno chicos agradecer Marcelo gracias si no a la familia y trabajo y bueno y bueno el entrenador que tenemos que bueno lo habíamos mostrado hace un par de años como el mejor entrenador del país así que bueno siguen dándole fruto digamos su que bueno todo lo que sabe de Pucho si la verdad que si agradecerle lo que hemos logrado también él es parte de esto y muy muy importante como si también bueno en el caso de mi familia Luciana Serena mi padre mi madre y después también ayuda mucho el entorno allá donde todos entrenamos junto con Pucho tenemos la misma filosofía y lo seguimos mucho y siempre la ayuda de la palabra entre todos es muy positivo y es muy bueno mirá mirá acá llega otro mensaje excelente chicos un orgullo para Tandil y por sobre todo para ustedes un abrazo enorme Nacho Fontainia un achito si lanzador de disco ah mirá mirá que bien bueno saben del esfuerzo si todo lo que es orgullosa Serena de papá si si que bueno chicos felicitados agradecerles mucho que hayan que hayan venido y bueno sabemos que es un gran esfuerzo la familia el trabajo las cosas así que felicitaciones pero bueno dio su fruto dio su fruto la verdad que agradecerles que podamos contarles a través del medio del eco lo que hemos hecho porque bueno dentro del atletismo máster hay atletas que se han destacado en su momento como Marcelo Artero como Aldo Toletti como Heriberto Mar igual y bueno somos grandes pero tenemos la suerte y la dicha de seguir vigente haciendo este deporte también gracias Luciano gracias Marcelo bueno gracias Luciano Godoy y Marcelo Cela hay destacadas actuaciones allí en el Iberoamericano Máster en Perú